No, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No, 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 esto está mal. No me veo fashion, no me veo fashion. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ya sé, ya sé. ¡No, no! ¡Peiname de trencita! ¡Vente, mi patolín! Eso es todo, ¡vengan a Nadalí! Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex y Nigga en Fusión, para la niña más linda del planeta entero. Música Música